Enciende el calentador. Muy bien, encendiendo el dispositivo calentador. Este es un video que quiero hacer para explicar el tema del consumo de un calentador eléctrico frente a uno de gas. Y para hacerlo, lo quiero hacer en pesos, cuánto representa en costo, un costo, la operación diaria de este y la operación diaria del de gas. Para el caso de la Ciudad de México, con las tarifas que tenemos ahorita de CFE y del costo del gas LP. En resumidas cuentas, sí es más rentable tener un eléctrico que uno de gas. En este nos estamos llevando alrededor de 75 pesos al mes de electricidad, frente a 30 kilos de gas, que son 120 pesos del loto. En costos diarios, en promedio, son alrededor de 2.50, 3 pesos de este, frente a 17 pesos del de gas, promedio también. En nuestro caso, con 5 personas utilizando el agua caliente, la lavadora y todos los demás equipos que usan agua caliente, para lavar trastes y todo eso. Gran parte del ahorro es por el Sonoff y porque en México tenemos tarifas de subsidio a la electricidad, tenemos 85 centavos de electricidad, 86, un peso redondeando. Además que con el Sonoff tenemos los horarios programados, de las 24 horas del día operará, yo creo, tengo estimado 6 horas, dependiendo del día de la semana. A veces opera menos días, a veces opera menos horas o más horas, dependiendo, pero en promedio son 6 horas, lo que nos deja 18 horas apagado el aparato. Pero no hay problema porque, como tiene aislante, han pasado casi 12 horas y el agua pierde 4 o 5 grados de temperatura. Entonces de los 45 que mantiene, llega a estar a 40 grados y aún así el agua está muy bien para bañarse. Sin embargo, en caso de que se requiera agua caliente, pues solo se aplica el, enciende el calentador. Y Google enciende el calentador. Claro, encendiendo el dispositivo. Apaga el calentador. Y se apaga, ¿no? Ahorita, como está la lavadora puesta, está consumiendo agua del calentador y, pues, como no me interesa que esté caliente, pues, ya está apagado. Otro punto. Con el ahorro de los 420 pesos en promedio, porque son 75 al mes frente a 520, nos da un ahorro de 420, ¿no? Eh, se puede decir que se paga en 10 meses. El costo del calentador más la instalación me costó, bueno, los tubos y todo este show que compré, me costó alrededor de 4 mil, 4 mil 500 pesos. Ya con el sonoff y el cableado, ¿no? Solo que como yo hice la mano de obra, pues, es gratis esa parte. Entonces en 10 meses se paga, se pagaría este cambio. Y a partir de ahí, pues, ya solo se ahorró, ¿no? 400 pesos de ahorro al mes de no estar consumiendo gas y electricidad, ¿no? En mi caso, estos costos son para una familia de 5 personas, en promedio. Entonces, para el que les sirva, eh, de referencia, ¿no? Como dice el título del video, ¿qué conviene más, eléctrico o de gas? En Ciudad de México. Es un calentador a 117, bueno, 127 volt, es la tradicional de aquí en México. Y consume 11.8 amperios, o 1500 watts. No he tenido problemas con este sonoff, lo trabaja muy bien. Este sonoff, al igual que el de la bomba, tiene una capacidad hasta de 15 amperios. A la instalación del calentador, se le puso, eh, a la bajada de agua fría, un aislante. Un aislante, por lo cual, eh, se tuvieron que redimensionar estas, las abrazaderas. Con la impresora se imprimieron, entonces no hubo tanto problema. Eh, es la entrada de agua fría, sube al calentador, por acá, ahí están sus colores. Es muy, es muy práctico de instalar este calentador realmente, este, usas estos coflex de media. Y aquí está la salida ya de agua caliente, ¿no? Esto es para alimentar la lavadora, la lavadora se alimenta aquí de agua fría, de agua caliente. Eh, y tenemos esta válvula de paso. Por si en dado caso, eh, no hubiera electricidad, eh, se cierra esta válvula de paso y se abre la válvula del calentador de gas. Y se le pone un tanque de gas y ya se puede, se puede uno continuar bañando, ¿no? Bueno, ahora aquí ya estoy con el, la aplicación del sonoff. Aquí tenemos lo que era la bomba de agua que mostré en el video anterior. Eh, ahora vamos con la del calentador. Aquí está. El calentador, igual que el sonoff de la bomba, no es culpa por mis manos, es que estoy haciendo mecánica, estoy armando un coche. Eh, también se le pueden programar horarios de encendido, de apagado, este, a la conveniencia, ¿no? Nosotros, bueno, aquí se programan los horarios para que se encienda el calentador cuando se requiere el agua y se apague en horas muertas, ¿no? O en horas de la madrugada, en esas horas. Eso nos está ayudando a que esos reencendidos que puede llegar a tener el calentador para reponer el agua en la madrugada, pues no se den. Y eso ya nos representaría un consumo extra de electricidad. Aquí, al igual que el sonoff de la bomba, también tiene el registro histórico. A ver si lo carga. Aquí para el mes de febrero ya va, ya estamos a 3 de febrero, un lunes. Entonces, el consumo promedio, pues aquí ya fue de, o arriba de 2.5 para el 3. Voy a usar un lápiz mejor. Fines de semana. Este es para el consumo de enero, es variable en función de la temperatura del día, la demanda de agua, ¿no? Son 75 pesos de electricidad para el mes de enero. Frente a los casi 520 pesos de gas que nos llevábamos al mes. No sé si en otras partes, pero al menos aquí en la Ciudad de México, sí se siente que el consumo de electricidad, bueno, el consumo de gas, se aumenta con los meses fríos. Eso fue para noviembre de 73 pesos. Noviembre fue de 54 pesos. O sea, para estos meses fríos, el consumo se aumenta. A ver, vamos a borrar. 75 pesos entre 30 días, o 31. Sería un consumo de 2.41 pesos, ¿no? Al mes, por día. Frente a los 520 pesos del gas entre 31 días, son cerca de 17 pesos de gas. Entonces es 2.5 entre 17, ya redondeando. El ahorro, bueno, en electricidad se consumiría el 14% de lo que se consume en electricidad. 14, 15. Digamos que el 20%, ¿no? O sea, que en electricidad se consume el 20% de lo que estaríamos consumiendo en gas. No quiero que parezca un comercial, pero quería hacer este video hablando desde mi experiencia. Que si es un ahorro, para el que le interese, o si le interese en comprar un calentador eléctrico, si representa un ahorro. Siempre y cuando se pueda controlar el tema de los horarios de encendido del aparato. Y de ahí en fuera, todo es muy práctico. Es muy práctico tener ya el agua caliente a la hora que se ocupa, o si no, encenderlo con el celular. Y la instalación, pues no es tan complicada.